Desde los cuartos Desde los cuartos De todos los que somos hispanos, de todos los que formamos parte del mundo de habla española, especialmente los que viven en Estados Unidos. Pero esto es algo que tiene consecuencias a nivel internacional por el poder, la presencia y la influencia que tienen los Estados Unidos de América en la gran mayoría de nuestras naciones. Me refiero a la decisión del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de salir del closet político para informarnos e informar a todo el mundo que él está a favor de concederle el estatus único y exclusivo del matrimonio a las uniones homosexuales. Matrimonio, entre comillas, porque sabemos que cuando se extiende el matrimonio a dos personas del mismo sexo, eso ya no es matrimonio. Está completamente destruyendo el sentido de lo que es el matrimonio. Es como si habláramos de un cuchillo, por ejemplo, sin un mango y sin una hoja. El concepto es absolutamente contradictorio. Y el hecho de saber que el presidente de los Estados Unidos favorece este tipo de deconstrucción, de destrucción del concepto de lo que ha significado milenariamente y antes de la iglesia. Recuerden ustedes el sentido del matrimonio como el vínculo que establece una alianza estable y permanente entre un hombre y una mujer para dar lugar a una familia. Es algo que resulta auténticamente trágico y algo que ha tenido consecuencias trágicas también en un importante estado en los Estados Unidos donde se va a definir en buena medida qué es lo que va a suceder con la votación en la campaña electoral del mes. Desde noviembre me refiero al estado de Colorado donde resido habitualmente y donde en el Congreso estatal se paró una ley que pretende una vez más darle estatus de matrimonio a las uniones homosexuales. El gobernador del estado de Colorado, Hickenlooper, a pesar de que ha cerrado ya la sesión de la temporada oficial, digamos, de sesiones del Congreso local, ha convocado a una sesión extraordinaria simplemente para tratar de que se apruebe el mal llamado matrimonio homosexual en el estado de Colorado. Y eso es trágico porque Hickenlooper participó y corrió como candidato a ser gobernador del estado diciendo que él iba a ser un hombre que se iba a dedicar a promover la justicia, el trabajo a promover la igualdad social, a promover la iniciativa laboral y hoy en día vemos a hermanos y hermanas nuestros en Colorado que se tienen que ir del estado porque no hay trabajo. Pero el señor Hickenlooper llama a una sesión especial del Congreso local para aprobar las uniones homosexuales. Es un término, un tema totalmente secundario para un gobernador que debe preocuparse por el bienestar social y económico de los habitantes. Y por eso yo espero que los hispanos en Colorado hagan saber su sentimiento cuando se comuniquen con Hickenlooper, con la oficina del gobernador en Colorado. Pero basta ya de temas tristes, tendremos ocasión de abordar estos temas en otros programas porque hoy en día tenemos un tema más bien muy alegre, muy importante, muy estimulante, enardecedor para nosotros los católicos, para todos pero especialmente los de lengua española. Pero se los quiero dejar así en el misterio ahora que nos vamos a este corte porque volviendo del corte tengo para ustedes una sorpresa extraordinaria. Así que no se vayan, estamos en cara a cara y ya volvemos. Estamos de vuelta con su programa cara a cara y les dije que les tenía una sorpresa extraordinaria. Porque es una de esas sorpresas que hacen que nosotros los católicos, especialmente los católicos de habla hispana, nos sintamos tremendamente orgullosos de nuestra fe y de nuestra tradición. Acá viene la sorpresa, presten atención. Mejico es under siege, a plot to poison the minds and hearts of our people, to turn them into fanatics. It will not be tolerated. Padre, the federal soldiers are coming. You must hide. Padre, who are you if you don't stand up for what you believe? I represent the National League for the Defense of Religious Liberty. Misteros. There are over 20,000 men, but no leader. You want to hire me to command a rebellion? You cannot fight for something, you don't believe it. I may have issues with the church, but I believe in religious freedom. Just come back to me. I can't stay here, Mother. I need to fight. We've been following your war with the Catholic Church. I would hardly call it a war. Our savior is the prince of peace. But the Bible also says there is a time for peace. We want to be Christelos, my general. A time for war. General Agorostieta is behind this? Yes, sir. In politics, everything has a price. Go find his. Go! Do you have proper weapons? You have an ammunition supply. No. Do you have a central command? No. All you have is belief. How many men did you lose? 5,000? 6,000? We are going to send a message that freedom is our lives. And we will defend it or die trying. But we will fight with honor and dignity. We will defend it or die. 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 ¿Qué les pareció eso? Hasta ahora tengo piel de gallina yo y eso que he visto este trailer varias veces. Y tengo la alegría de estar aquí con la persona que ha hecho posible esta película. Además de la gracia de Dios, Pablo Barroso, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por dejarme estar aquí. Y perdón que te corriga, pero el que lo hizo posible ha sido Dios, nuestro Señor, que ha logrado guiarnos y poner todo este cast y equipo, tanto técnico como de actuación, a su servicio. Y creo que el producto que quedó ha pasado todas las expectativas que teníamos. Pero mira, esta historia de los cristeros, que fue fundamental para mi conversión personal, leer la historia de los cristeros, me conmovió mucho, fue muy importante, como te digo, en mi conversión personal. Y además, a mí me sorprendió que esta historia no se conociera, porque es una de las epopeyas menos contadas. ¿Cómo surgió la idea de hacerla? Pues fíjate que, de hecho, nos ha perseguido a nosotros un poco la historia. Y lo que te pasó a ti, yo creo que nos pasó no nada más a mí, sino a todos los actores. Por ejemplo, Andy García, Peter O'Toole, al compositor de la música, James Horner, que ha hecho la música de Avatar, de Titanic. Porque dijeron, ¿cómo es posible que esta historia haya estado oculta? Que sea cierta, haya sido tan reciente y tan cerca y la tengamos desaparecida. Sin embargo, yo creo que es muy importante, porque gracias a estos héroes, y muchos de ellos mártires y santos, yo creo que no nada más México, sino todo el continente, tiene la forma que conocemos hoy. Pablo, la historia de los cristeros es una historia, creo que muy pocas historias se prestan tanto para una película, en realidad, porque tiene de todo. La película en América Latina y en México se conoce con el nombre de Cristiá, aquí en Estados Unidos se va a conocer con el nombre For Greater Glory, porque tal vez el nombre no resuene mucho, pero haznos una versión breve de qué se trata esta historia. O sea, ¿qué pasó y por qué ha merecido llevarse al cine? Bueno, es una historia completamente impresionante, porque es tan grande y tan vasta, fue a lo largo y lo ancho de toda la República Mexicana, la mayor parte de la gente que vive hoy en Estados Unidos, muchos de esa migración vino en 1923, 24, por culpa de esta guerra. Este es cuando el gobierno trata de implementar los artículos que estaban en la nueva constitución de 1917, en la que los sacerdotes tenían que ser casados, no podías confesarte si no estaba un representante del gobierno, no te podían bautizar con agua corriente, con agua bendita, no podían oficiar una misa a uno de sus difuntos. Entonces fue una cosa tan fuerte que se llamó Ley Calles, porque el presidente Elías Calles lo convierte en la parte penal. Entonces la gente de México primero busca por la vía democrática, juntando más de 2 millones de firmas en un país de 12 o 14 millones de gentes, y no funciona, no se puede revocar la ley, cambian por la vía de hacer un boicote económico, tampoco funciona, entonces cuando tienen que recurrir a las armas, porque fue una afectación a su manera de vivir, a su manera de ser y en especial a su fe. Entonces era un pueblo católico que le prohibieron practicar su fe, pero más que lo católico, fue una cosa, un atento contra la libertad, que es un tema universal en el que no debe de afectar, y menos la capacidad de tú poder escoger, de poderle rezar a tu Dios en paz. Muchos latinoamericanos que no están familiarizados con la historia de la cristiada, de esta guerra de los cristeros, se sorprenden de saber que México tiene tantos mártires, entonces dicen, bueno sí, mártires hay en todos lados, siempre han habido mártires, pero cuando ven, ven que son de bien avanzado del siglo XX, y dicen, ¿de dónde son estos mártires? Si México es una nación católica, donde la Virgen de Guadalupe se apareció, es la hermana mayor de la cristiandad latinoamericana, ¿de dónde salen estos mártires? Fíjate que eso yo creo que es una de las cosas que más le ha llamado la atención a toda la gente, te decía, pues es una historia oculta de nuestro país, y que no nada más hay 25 que beatificó Juan Pablo II, y 15 que canonizó Benedicto XVI, sino yo creo que hay muchos de ellos que están todavía en olvido, porque te digo que no son, todos fueron héroes, y muchos de ellos era una entrega absoluta, que inclusive uno de los que están en la película, que es Anacleto González Flores, cuando lo llevan a la cárcel, regresan, estaba con los hermanos Vargas, con tres de ellos, se los llevan a la cárcel y a uno lo regresan a su casa, y a los otros dos mueren con Anacleto, y son mártires, llega a su casa y le dice a su mamá, algo de haberse hecho malo, que no te merecías la palma del martirio, o sea, la gente estaba tan comprometida con Dios, y eran tan congruentes entre su manera de vivir y de actuar, que eso yo creo que es lo que hizo que lucharan y se entregaran completamente, yo creo que es un movimiento completamente hecho del corazón, y es una historia que vale la pena que conozcan, no pudimos más que poner algunos personajes, sin embargo, porque también vas al cine a entretenerte, pero creo que da para que puedan estudiar un poco más después de ver la película. Definitivamente, yo creo que la curiosidad histórica que va a despertar la película va a ser enorme, ahora, Pablo, tú eres un hombre de empresa que gusta de hacer cosas prácticas, que procuren ser exitosas, un hombre de fe, pero quisiera saber cuál es la historia de cómo concibes la idea de hacer cristiana, y de hacerla en estas dimensiones, porque esta es una película, digamos, de taquilla, y es una película importante, entonces, tú un día estabas caminando, ¿cómo fue la historia? Yo tengo el privilegio de haber nacido y crecido como católico, sin embargo, hace cerca de 6, 7 años tuve una conversión o un acercamiento a nuestro Señor, en el que me he dado cuenta que todo lo que nos ha enseñado la iglesia y mi familia tiene una razón de ser, estoy enamorado de Jesús, Jesús es un Dios vivo que está con nosotros, y creo que hay que llevar estos mensajes de sentirnos unas mejores personas y llevar todo, de cambiar de la misma manera como nos dijo San Pablo, hay que tratar de ser con la sal de la tierra, y hay que llevar las cosas en el mismo mecanismo que estamos acostumbrados, si Hollywood o los estudios tienen un producto de alguna manera, pues nosotros, ¿qué más compromiso como católicos con nuestro Señor, que nos ha dado todo, que ponerlo todo a su servicio? Yo soy empresario, me dedico a los bienes raíces, sin embargo, esto lo veo como un apostolado, que nos ha salido más, no nada más de dinero, sino en tiempo también, y le agradezco mucho a mi familia que me ha apoyado y permitido poner en riesgo todo su patrimonio y el estar tiempo lejos de ellos, sin embargo, creo que los resultados que van a ver en esta película, que no le piden nada a ninguna película de Hollywood, ni en la parte técnica, ni en la parte de la historia, esperemos que también den los frutos con las oraciones de todos ustedes, de toda la gente que nos ve, y que vayan el primer fin de semana, que es muy importante, ¿no? Claro, eso de todas maneras, en México la película ha sido un éxito, le dio una paliza a Titanic en la cartelera, y eso de Titanic la anunciaron en 3D y todo el asunto, pero ha sido la película más vista en dos fines de semana continuados, mientras yo con tú he mantenido la cuenta, ¿no? Sí, fíjate que estamos muy contentos y le agradezco mucho a todos los mexicanos que nos han apoyado y dado ese voto de confianza de ir a ver la película, muchos de ellos aplauden al final de la película, muchos han llorado, van más de un millón de personas en México, sin embargo, todavía necesitamos que nos apoyen, porque esta es ya la cuarta semana en la que entramos al cine, y sí, estuvimos en primer lugar el primer fin de semana de asistencia, en el segundo lugar pasaron encima los Avengers, pero estuvimos en segundo lugar y nos mantuvimos, entonces ahí seguimos, necesitamos todavía pedirles el favor que nos acompañen en las salas de cine, todavía están en muchas salas, y es una experiencia que vale la pena verla y vivirla en el cine, porque una producción te lleva desde el sonido, desde la música, desde la fotografía, todo, y como bien dices tú, como mexicanos, yo creo que es uno de los productos en los que, en vez de que tengamos que venir a trabajar a Estados Unidos, pudimos darnos la oportunidad como mexicanos de hacerla en México, y creo que le estamos enseñando al mundo que sí, sí podemos, que así se puede. Mira, te cuento una anécdota, Pablo, un hermano mío de comunidad estuvo en México en la segunda semana de exhibición, fue al cine a verla, obviamente, porque ahí ha sido él el estreno, y tenía que ser como iba a ser en México, y él dice que al final había toda esta emoción contenida hasta que alguien gritó en alguna parte, ¡Viva Cristo Rey! Y toda la sala gritó, ¡Que viva! Y este tipo de reacción no es un fenómeno habitual con el cine, nosotros vamos a entretenernos al cine, nos gusta, algunos aplauden en el cine, después cuando termina alguna película interesante, pero esa es una película que ha contenido por esta reacción de mi hermano que me contaba, o sea, un poder evangelizador de volver a sentir el sano orgullo de ser católico. No había oído eso y me dejas una noticia muy grata, porque se había oído de los aplausos y de que mucha gente se emociona y llora, pero esto es yo creo que el efecto de nuestro señor que nos ha acompañado desde el principio, para juntar al equipo, para juntar desde el director, gente del talento que hemos conseguido, de los actores, que todo realmente fue creciendo por la misma historia en sí, sin embargo, yo lo que le pido a la gente es cuando entre que abra su corazón, y que no nada más lo vean como una película más, sino como una experiencia espiritual, o sea, que hemos puesto todas las herramientas para eso, y me da mucha ilusión oír lo que me estás comentando. Ahora, Pablo, quiero ir otra vez a la génesis de esto, porque este ha sido un esfuerzo colosal, los amigos que han visto el trailer ahora, que han visto el avance este que hemos pasado, han visto actores de primera categoría, pero todo esto comenzó de alguna forma en tu cabeza, ¿cómo te puso Dios en la mente y en el corazón esto? O sea, ¿cuándo surgió en ti la idea de hacerlo? Empieza un poco más de tres años, en el que llegan varios guiones sobre el periodo, y cuando los leímos nos llamó tanto la atención, que fue una historia que no conociéramos, que dijimos, vamos a ver cómo podemos llevarla como se merece al cine, entonces conseguimos un guionista de Hollywood, que hablaba español, basado en Jan Mayer, Jan Mayer es un historiador francés, que es el que ha podido hacer estudios de esto, y basado en su libro de la cristiada, más los guiones que habíamos visto, porque cada uno nos llamaba más la atención que el otro, todos son momentos súper emocionantes, y entonces empezamos a hacer el guión, y una vez tenido el guión, dije, bueno, vamos a buscar a alguien más que nos apoye, entonces he buscado a todos nuestros hermanos que nos ayudaran para ver quién realmente me apoyaba a esta misión, para no estar solo, lamentablemente hay veces que nos cuesta trabajo desprendernos de lo material, pero ahora espero que vayan, por lo menos vayan al cine, y empezamos a buscar al director, ya que nadie nos ayudó, y de ahí fuimos a buscar, ya que teníamos al director que es Dean Wright, él le trabajó en El Señor de los Anillos, en Narnia, en Titanic, en la parte visual, dije, para mí es muy importante, como aquí no vamos a llevar nada de efectos especiales, sino que prácticamente es real lo que vamos a ver, quiero poner lo bonito de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra gente, no nada más que nos pongan aquí en Estados Unidos como la prostituta, o como el narcotraficante, sino buscar lo bonito, y creo que lo entendió perfecto, la fotografía de la película es extraordinaria, la hizo Eduardo Martínez Solares, toda la parte técnica son gente de México, y una vez que tuvimos esto y las locaciones, empezamos a buscar el casting, y cuando llegamos con Andy García, le llamó muchísimo la atención, que dijo, bueno, yo pensé que era una empresa independiente, que cosa que sí somos, pero no que tenían esa visión y esa ambición para poder llevar las cosas del mismo estilo que cualquier película de estudio, le dije, bueno, pues la verdad, sí queremos, mientras se pueda, tratar de no escatimar en nada para poder llevar a lo mejor al cine. Y bueno, eso es lo que ha resultado, quiero saber un poco más de los, de la parte interna, de la reacción de la gente, primero cuando la invitaste, y después cuando estuvieron haciendo la película, así que tenemos historias interesantes, cuando volvamos del corte, no se vayan, estamos con Pablo Barroso hablando de Cristiada, ya volvemos en cara a cara. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta en cara a cara con Pablo Barroso y la epopeya de la epopeya, la gran epopeya fue la Cristiada, pero hay una pequeña epopeya que ha sido la producción de la película, y bueno, tú nos has hablado de las dificultades, de todo lo que significó, pero estábamos en la parte en que tú comenzaste a acercarte a los talentos, y primero Andy García te dijo, yo no sabía que querían hacer una cosa tan ambiciosa, ¿cómo siguió la historia? Porque tienes a Rubén Blades, tienes a Eva Longoria, tienes a... A Pítero Tull. Tienes a Pítero Tull, o sea, tienes ahí varios colosos del cine. Fíjate que te decía que se ha visto la mano de nuestro señor durante todo el proceso, porque el apostarle a tener este tipo de actores fue un reto, tenemos también a Oscar Isaac que estuvo en Robin Hood, estuvo en Drive, o sea, ha estado subiendo, Catalina Sandino Moreno que estuvo nominada a un Oscar en la película colombiana de María Llenares de Gracia, como que lo hemos hecho todo completamente profesional, siempre hemos querido hacerlas como queríamos tener una película estilo Hollywood, dijimos, vamos a buscar un director de casting que crea en el proyecto, que pueda entenderlo, y había veces que era un reto, porque decíamos quiero este y de repente salía uno mejor, el editor, teníamos un super editor y tuvo un problema justo cuando terminamos de filmar la película y me habla el director, casi se cae de la silla y le dije, no te preocupes, a lo mejor no es él el que quiere nuestro señor, busca a alguien mejor y cuando buscamos al que terminó cortándola, Richard Francis Bruce que hizo Shoshan Redemption que hizo The Green Mile, son gente que ya están acostumbrados a trabajar con unos sueldos mucho más grandes, con equipos mucho más grandes y que les tocó el corazón el material y lo que teníamos, y eso fue siguiéndose hasta un día que en la mañana, en la madrugada, estábamos buscando al compositor y no me podía dormir pensando en el nombre de una persona que yo no sé mucho, yo me dedico, como te decía, a desarrollar bienes raíces, entonces de cine no sé mucho, ni soy un crítico, ni sé de cine, estoy aprendiendo, y le hablo al director, bueno, no me dormía, entonces me puse a rezar un rosario a ver si ya se me pasaba la inquietud, no puse, le mando un mail al director y me habla en la mañana porque en Los Ángeles son dos horas menos que en tu casa que yo vivo en México y me dice, no, pero es que este nombre que estás poniendo es inalcanzable, le dije, también era inalcanzable Peter Rotul, también era inalcanzable Andy García, le habló y después de que llevaba 17 proyectos de estudio que les decía que no, vio el producto, leyó el guión, vio las imágenes y quedó este maravillado al grado de que grabamos en Londres en el Abbey Road Studios donde grababan los Beatles con la filarmónica de Londres, el que hizo la música de la misión, el de la flauta, nos acompañó ahí, también hizo algunas piezas de la película, estoy muy contento, pero más que de toda la gente que contribuyó ahí, sino de que creyeran en nosotros y que entraran, te decía de la anécdota, llega Rubén Blades a Puebla cuando estábamos filmando y me tocó estar en el comedor con él, bueno, en las carpas donde comemos, comen todo el crew y me decía es que esta historia va a llevar, realmente va a cambiar los corazones de mucha gente y les va a llamar la atención porque yo venía aquí a hacer una película chiquita de una casa independiente en México y me había llamado la atención el tema, sin embargo, ahora que vine y que vi lo profesional de todo tu equipo y lo grande que está esta producción, van a llevarle un buen mensaje a todo el mundo y gracias a Dios lo que terminó ya junto y armado creo que lo logra. Y eso que Rubén Blades tenía que hacer el papel de malo porque alguien tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Definitivamente, sí, pero fíjate que se metió tanto en el papel que inclusive pues estudió toda la vida son actores tan profesionales que se meten durante el tiempo que están rodando en ese personaje, ¿no? Íbamos a cenar y estaba Andy García y él era el general en la mesa aunque ya no estábamos en el set y los demás le seguían toda la ceremonia, ¿no? Entonces, sí creo que eso le da los sabores que aunque está en inglés porque es la manera como queremos llegarle a todo el mundo, es una historia que no se debe contar nada más en México sino a todo el mundo, tiene el sabor de nuestra cultura, ¿no? O sea, de repente salen algunas frases que se les salían que esas dos estaban en el guión pero pues es cuando nos traiciona al estar en los caballos, al estar, este, no es una película muy bonita, ojalá y nos den la oportunidad y la vayan a ver. Mira, yo creo de verdad, Pablo, que el católico que sabe de esta película y no la ve a ver, no la va a ver, tendría que hacerse revisar por un psiquiatra y eso cuesta mucho más caro que ir al cine, ¿no? Porque la película es extraordinaria, el, como tú dices, el casting que en jerga, digamos, cinematográfica significa la selección de los actores, ¿no es cierto? y la distribución de los papeles que van a tener es una, es excepcional, la película está maravillosamente bien narrada y el valor enorme que yo le veo es hacer conocer a muchos de los católicos en el mundo una historia muy poco contada, ¿no? Y real. real y de unos niveles de heroísmo extraordinarios. Sí, de hecho, yo creo que lo que dices es muy importante, no escatimamos nada en los valores de producción para poder llevar a la película y eso no es dinero, es el esfuerzo, el corazón, toda la dedicación de tanta gente que pusimos, se pudo hacer desde una historia, ¿no? Entonces, la gente que ha entrado a ver la película, la gente que participó en la película no fue por dinero, fue porque realmente la historia le llamó, está bien contada, te lleva al grado de que como dices tú al final de la película pues te deja algo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que sí es una película que tenemos que ver todos los católicos, todos los hispanos, porque es una parte importante de nuestra historia que nos trataron de ocultar y que yo creo que nos sentiríamos orgullosos no nada más de ser parte de los que la produjimos y que se pueden hacer las cosas bien, sino de ver y conocer la historia. Es una historia tan fuerte que mucha gente me dice oye, eso no puede ser cierto, Sin embargo, cualquiera de los personajes, el general Borostieta, el Victoriano Ramírez, el 14, el padre Reyes Vega, José Sánchez del Río, que es Beato, todos ellos son personajes reales que existieron, que cumplieron, Cristóbal Magallanes, que es el que representa a Peter O'Toole, son todos ellos personajes con una integridad absoluta, con una entrega y una congruencia que ojalá hoy en día podamos aprender de ellos a ser congruentes entre nuestra manera de vivir y de pensar y de actuar. Esa es una de las cosas que a mí me han fascinado más de la película, cómo entretejes personajes que son excepcionales. Yo personalmente creo que Anacleto González Flores debería ser el patrono de los hispanos laicos, pero esa es mi propia impresión. La vida de Anacleto a mí me conmovió hasta los huesos y creo que la gente debería conocerla porque es un tipo de una integridad. Y a él no lo he mencionado, perdón, es Eduardo Verástegui que es un gran amigo y que lo hace el papel excepcional porque Anacleto siempre buscó la paz. Él nunca quiso recurrir a las armas, buscaron todos los mecanismos y organizó a toda la comunidad católica con la Liga Nacional de la Defensa Religiosa que hoy en día está tan en boga en este país. Estamos ya con un atentado hacia nuestras mismas decisiones de conciencia. Efectivamente. Después está el niño José Luis, Beato también, ¿no es cierto? También lo pones en la película. Entonces, ¿cómo fue la elaboración de este guión? ¿Cómo se pensó vamos a entretejer todos estos héroes para que estén en la película? Porque una película es un número limitado de tiempo para contar una historia que duró años y que tuvo una cantidad enorme de personajes de primera. Sí, de hecho, cuando terminamos de filmar el primer assembly que le llaman duraba cuatro horas. Entonces, fue muy difícil juntar, por ejemplo, al Padre Pro, lo tenemos nada más al final en los créditos porque no podíamos ya meter más historias dentro de las historias. Y sí se tomó unas libertades cinematográficas el guionista, pero realmente todos los personajes buscamos cuáles podían entrelazarse y creo que hizo una labor excepcional de cómo poder contar la historia de todos ellos. las mujeres de las brigadas de Juan de Arco que sin ellas no hubiera habido ni balas ni comida ni enfermeras sacerdotes como también está el Padre José María Robles que fue miembro de los Caballeros de Colón que cuando lo llegan a colgar le dice él a su compadre que es el que lo ponen de verdugo le dice para que no te manches las manos préstame la soga y se la pone él. O sea, una entrega y todos ellos morían perdonando a sus verdugos le llaman cristeros porque ellos gritaban siempre viva Cristo Rey fue un grupo de héroes que a final de cuentas cuando morían siempre llevaban el grito viva Cristo Rey y viva la Santísima Virgen de Guadalupe en sus labios entonces es una cosa para mí muy excepcional porque yo creo que para México y para toda América porque la Virgen cuando se aparece como Emperatriz de toda América no había fronteras entonces es una parte yo creo que importante que no nada más ayudó al México de hoy que conocemos a tener la oportunidad de que el Papa haya podido estar allá en el monumento a Cristo Rey y oficiar una misa sino yo creo que a todo el continente entonces yo creo que es una manera de la evolución que ha tenido nuestra fe y esperemos que les disfruten la película porque era lo más importante de nada se trata de darte una clase de historia una clase de moral lo que quieres tú es tú vas a pagar por tu boleto y eso es lo que tratamos de esforzarnos a que no vayas a recibir más por ninguna otra película que por la nuestra o sea vas a tener los mismos valores de producción el mismo entretenimiento vas a reírte vas a llorar vas a meditar y lo más importante que tenemos en Dos Corazones Films como propósito es que salgas sintiéndote una mejor persona o sea no se trata de ir al cine a pasar una hora dos horas o tres horas sino que puedas después de eso sentirte que que quieres algo mejor yo creo que es lo más importante para mí como empresario católico del poder y les pido a todos no es mi película es la película de nuestro señor y de todos ustedes porque yo creo que es lo que nos somos por ser bautizados tenemos ese ese llamado a llevar la palabra de nuestro señor a llevar el evangelio a todo el mundo y eso es lo que pongo a su servicio a través de esta película Pablo la película ha sido un éxito importante en México pero podría hacerlo todavía más y la única forma de hacer eso es como ha pasado con algunas películas independientes en la historia de la cinematografía que se han vuelto virales y por qué porque la gente que las ve reconoce su valor y le dice al amigo al primo al sobrino al hijo a la hija y decide invitarlos y llevarlos y algunos irlos a ver una segunda o tercera vez porque vale la pena fíjate que hay dos cosas en las que me gustaría pedirles que nos apoyaran una es llevar a los niños si ustedes ven lo que ven en los videojuegos y en la violencia que hay aquí realmente si hay una escena fuerte que es del martirio sin embargo es una cosa real y la otra es lo que dices tú de la parte viral de poderle decir a la gente señores quedan pocas semanas porque realmente si no llenamos los fines de semana el cine nos quita salas empezamos en 600 cines ahorita estamos ya en 200 con todo y que la semana pasada terminamos en tercer lugar la que termina hoy porque así es de ruda esta industria entonces si es muy importante todavía los cintes que queden que nos puedan apoyar yendo a los cines siguen siendo muchos 200 siguen estando prácticamente estamos en todas las ciudades de México y esperemos que vayan en Estados Unidos salimos el viernes primero de junio en dos semanas en los 100 mercados más importantes en más de 800 cines ha sido un riesgo de toda la gente que ha creído en mí y del patrimonio de mi esposa y de mis hijos el poder llevar esto y todo va a depender de un fin de semana entonces les pido mucho sus oraciones porque así como ha dado frutos también ha dado muchos problemas que estamos muy contentos de hacerlos en nombre de Dios mira Pablo vamos a hablar después de la pausa de lo que va a significar el estreno en Estados Unidos y después vamos a hablar un poquito de América Latina pero por lo pronto a mí me gustaría decirle a nuestros hermanos en México que cuando vayan a ver la película de nuevo cuando lleven a sus hijos lleven a sus sobrinos primos amigos sobre todo esos amigos que dicen no la iglesia yo no esa es una historia de la iglesia esa es una historia de lo que es la iglesia de verdad y cuando se compren las palomitas de maíz cómanselas rápido y temprano porque después la película no da para comer nada así que pero vamos a volver con el estreno aquí en Estados Unidos después de la pausa estamos en cara a cara no se vayan que se viene lo mejor y a ver y a ver Estamos de vuelta con Cara a Cara y con Pablo Barroso hablando de esta extraordinaria película cristiana que se va a estrenar en los Estados Unidos. El primero de junio con el nombre de For Greater Glory en la mayor parte del país, en los 100 mercados más importantes, en más de 800 cines y están en nuestra página de internet. Están todos los cines porque desde ahorita se pueden empezar a comprar boletos para tratar de llenar las salas el primer fin de semana que es lo más importante. El primer fin de semana, esa película tiene que ser un éxito y yo creo que especialmente los encargados de pastoral hispana en nuestras distintas diócesis aquí en Estados Unidos, creo yo que es una oportunidad de oro para hacer que nuestros hermanos hispanos, no solamente mexicanos, pero en su mayoría mexicanos, pero nuestros hermanos hispanos, en un país que no tiene la tradición católica de los nuestros, un país que tiene una iglesia católica admirable, pero que no tiene la tradición católica de los nuestros puedan conectar con una historia así que les pertenece. Sí, que se sientan ellos mismos, como dices tú, no es una película mexicana, es una película universal por la lucha de la fe hispana, tenemos actores de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de Chile, de México, es muy importante el que nos apoyen, como dices tú, yendo el primer fin de semana y van a ver una historia, pues no nada más de la parte de la fe y de la lucha por la libertad religiosa, sino van a ver la riqueza de la cultura y lo que dices tú, de sentirte parte de gente que la ha visto en México, salen cendiéndose más mexicanos, dicen que quieren hacer algo por México, mucha gente quiere hacer algo por su iglesia, entonces yo creo que es una herramienta que se hizo para el servicio de la iglesia, todos los bautizados somos iglesia, no nada más la jerarquía, entonces les pido que nos apoyen, moviéndola, contándola a la gente para que puedan ir el primero de junio a ver For Greater Glory. Pablo, yo sé que el padre Pedro Núñez, que es nuestra estrella aquí en EWTN, junto con Pepito Alonso, la vio y le hizo llorar, pero también sé que varios obispos de los Estados Unidos vieron la película, vieron unos avances, vieron la película, no hace mucho, y yo sé que ellos han salido completamente entusiasmados por empujar esta película para que se vea, especialmente por las circunstancias que se están viviendo en Estados Unidos, ¿qué escuchaste tú de ellos? ¿qué cosa te dijeron después que la vieron? No, fíjate que he estado muy contento de todo el apoyo y de las oraciones de todos ellos, porque es una película que yo creo que, así como con nosotros, ha excedido las expectativas de cualquier persona que la ha visto, por su calidad, tanto cinematográfica como la esencia espiritual que tiene, tienes una escena de Peter O'Toole cuando llegan para llevárselo a los federales, es decir, llega el niño y le dice, escape ese padre, yo lo escondo en mi casa, él dice, ¿me puedo esconder de Dios? Esta es mi casa, aquí estoy seguro, o sea, una entrega absoluta. Entonces, yo creo que todos los sacerdotes que la han visto se sienten identificados con el sacerdocio de Peter O'Toole, y la gente se ha identificado o con el otro general o con el otro niño o con alguien, entonces es una cosa muy importante, sí, hemos tenido la oportunidad de enseñarla, no nada más a la jerarquía de la iglesia, también la hemos podido enseñar a varios grupos de personas, y nos hemos llevado la grata sorpresa que tenemos unas calificaciones de arriba del 88%, que la califican como excelente y muy buena, pero lo más importante es lo que dice es que salen más motivados, que se han llorado, han tenido unas cosas, estos nos han apoyado prácticamente todos nuestros hermanos hispanos, cuando los hemos estado ahorita promoviendo en todas las ciudades importantes del país, con algunos screenings para que puedan mandarlo por Facebook o por Twitter, y que la gente sepa, pues salen también muy convertidos, muchos de ellos que a lo mejor nada más son bautizados y que no practican, se han quedado tocados, soy muy contento y les doy gracias a Dios de dejarme participar en este proyecto, así como los está invitando a todos al estar aquí el primero de junio. De todo el retorno que tú has recibido con mucha gente, tú has estado precisamente ayudando, promoviendo la película, mostrándola, etcétera, ¿hay alguna reacción que te sorprendió especialmente? ¿Alguna reacción que tú dices yo no esperaba esto? Híjole, todo, desde el principio, desde que empezamos a hacer el guión hasta ahorita que ha salido, yo creo que te puedo decir que una de las experiencias más emotivas que tuve fue terminando, casi al final de la filmación vinimos a Los Ángeles a ver cómo iba el editor Armando Leste, y ha sido un viacrucis, porque cuando no es un problema es otro y cuando no es el otro, y ahí estábamos mi esposa y yo en el editing room y nos pusieron la primera escena de cuando grita viva Cristo Rey, y así como dices tú que se te puso la piel chinita a nosotros también, lloré, fue una de las cosas que no se me van a olvidar. Y ahí es donde tú dijiste que después de todos los problemas de esto valió la pena, yo sigo adelante. Sí, y de hecho por eso salimos el primero de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, al quien le pido que la consagre y que nos acompañe también durante toda la exhibición. Mira, el Cristo Rey es otro nombre del Sagrado Corazón de Jesús, o sea, el Sagrado Corazón de Jesús es el Jesucristo reinante, y esa es una película que desde el nombre y el tema reconoce ese reinado de Jesucristo, así que mira, yo no soy nadie, no soy profeta, no soy nada, pero sí soy como un católico cualquiera testigo de la generosidad de Dios y creo que esto va a tener un éxito enorme. Pues esperemos que nos apoyen porque yo creo que por ejemplo la película de la Pasión de Cristo, nuestros hermanos separados fueron los que ayudaron a que se llenara el primer fin de semana. Aquí tenemos una confesión, aquí tenemos a la Eucaristía, entonces es un tema que aunque es gente muriendo por nuestro Señor y espero que nos apoyen ellos, es una película que necesitamos el apoyo de nosotros como católicos de salir el primer fin de semana, no esperarnos a decir, bueno, voy en la semana, voy después. Los días que califican son viernes, sábado y domingo. Si no pueden por alguna cosa, claro que va a seguir el lunes, martes, miércoles y jueves, pero el lunes es el día que deciden, aunque se llenen de lunes a jueves, lo que no se hizo el fin de semana ya nos lo calificaron y hay tantas películas que entran cada fin de semana que si no estás en los primeros lugares de ese cine en específico, vas para afuera. Entonces es muy importante el apoyo y las oraciones. Sí, esto es parte de la industria del cine, una de las cosas que muchos de ustedes desconocen, pero la permanencia de una película en las salas de cine, hermanitos, por si acaso, como nos ha estado explicando Pablo, depende de cuánto se cuenta el primer fin de semana. El primer fin de semana es el que cuenta y en base a eso hacen las proyecciones. Si todo el mundo va al cine el lunes siguiente, después de ese primer fin de semana, no tiene el mismo efecto ni remotamente, lo van a recortar de los cines. Y esta es una película católica donde nosotros tenemos una responsabilidad de verdad como católicos, y además no es una película donde nosotros tenemos que ir a punta de pistola, es una película extraordinaria que vale la pena ver. Sí, sigo insistiendo en pedirles el apoyo, pero como dices tú, se conceptualizó desde el principio para darles, para que, aunque sí necesitamos apoyo, pero van a recibir a cambio de lo que vale el boleto, una experiencia muy bonita, con muy buena calidad de fotografía, muy buena música, un vestuario y todo espectacular. Y sí repito que es muy importante el que veamos también la historia de la gente a la que le pedimos, le pedimos a Santo Toribio Romo, que murió en esta época, le pedimos a Cristóbal Magallanes, a José Sánchez del Río. Hay tantos mártires que están en esta historia, que vale la pena conocerlas, también ver qué pasó entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, porque ellos querían quitar el petróleo, cómo interviene el gobierno americano, y al final de cuentas se los quitan 20 años después Lázaro Cárdenas. Entonces yo creo que hay una serie de cosas, que es una película que van a ver intrigas, que van a ver acción, van a ver drama, es para toda la familia, hay la relación entre el general y el niño, que a todas las mujeres las conmueve completamente. Es una película, tuve la oportunidad de conocer a la hija del general Gorostieta, antes de que muriera, y me decía, nada más te pido un favor, no hagas a mi papá como Pancho Villa. Le dije, yo voy a ponerlo como está en la historia, no se preocupe porque su papá no fue Pancho Villa. Y estamos muy contentos de que después de que, antes de morir, ella vio el trailer, y estuvo muy contento, nos dejó una carta muy bonita, que otro día se las paso para que lancé esa audiencia, pero sí hemos encontrado familiares de Anacleto González Flores, en Sacramento, hemos encontrado gente del padre, probemos, hay muchísimo más de lo que conocemos, sin embargo han sido puros pedacitos. Ahora tenemos la oportunidad de poderlo ver todo y lado, y espero que la disfruten y que recen por nosotros. Sí, es que Pablo, la historia está relativamente reciente, que yo hace unos años cuando estuve en Guadalajara, en los Altos del Jalisco, que fue la cuna, había personas de distintos movimientos, de distintas parroquias, que hablaban de los mártires como tú y yo, hablamos de nuestro abuelito, porque estaban profundamente entrelazados con esta experiencia martirial. Sí, inclusive nos han tocado ahora que hemos estado promoviendo la película, personas que en su primera comunión la tuvieron que meter a la iglesia envuelta en unas sábanas a las 3 de la mañana, otro que se casó en el sótano de una casa, o sea, son cosas tan recientes que es increíble que no la conociéramos, yo creo que eso es lo que la hace tan fascinante, que es algo que nos ocultaron y no sé cómo, porque a final de cuentas no nada más fue en Guadalajara, fue el movimiento cristero, llegó a controlar más de 17 estados del país, todo donde estaban las vías y esto, tenían que destruir los trenes, porque si no este era donde tenían los federales el poder, sin embargo, yo creo que fue una lucha más sangrienta que la revolución mexicana, en la que murieron mexicanos contra mexicanos, porque muchos soldados también creían en Cristo, sin embargo tenían que seguir órdenes, yo creo que a final de cuentas era un México con mucha más fe del de hoy, pero esperemos que esto nos ayude a revivirla y por eso tenemos todavía más compromiso todos los católicos de ir al cine, para que permanezca y pueda llegarle a más gente como Centroamérica, Sudamérica, que depende del resultado de Estados Unidos, entonces necesitamos muchas oraciones y mucha gente en el cine, para que pueda ir a Europa y a Centro y Sudamérica. Esa era mi siguiente pregunta, porque Pablo, cuando nosotros a través de ASI Prensa o en EDOL ETN hemos pasado el trailer, la reacción en América Latina, Argentina, Colombia, Perú, Panamá, bueno, todos los países, todos han estado preguntando cuándo se estrena, cuándo se estrena, cuándo se estrena, y hay que, ahora tú me has dado la respuesta, se estrena dependiendo del éxito que tenga aquí en la taquilla en Estados Unidos. Sí, por eso es muy importante que nos apoyen, y también que tengamos oraciones para que pueda la gente que entre al cine, también que sus ángeles de la guarda los lleven, porque vamos a estar en los mejores cines del país, no estamos haciendo un estreno en cines de arte, nos han apoyado las empresas grandes de exhibidores, entonces ahora necesitamos enseñarles que también los latinos nos interesa, y los católicos, nos interesa el cine con calidad y con calidad moral adicional a la calidad técnica. Bueno, entonces ya saben hermanitos, todos aquellos que están en América Latina, que no están acá en Estados Unidos, y tienen parientes en Estados Unidos, tienen que decirle, tienes que ir a verla, porque si tú no la vas a ver, yo no la voy a poder ver. Más o menos. Claro, así es, así es la, así es la jugada, como decimos en el Perú, ¿no? Y así que hay que animarlos, pero los que están en América Latina, y no pueden venir a verla acá en Estados Unidos, recen mucho por el éxito de esta, de esta, de esta película, porque de verdad que es un don enorme, y en el último minuto que nos queda, Pablo, quisiera que tú nos dijeras, el efecto de conversión que ha tenido, no solamente en ti, sino en todos los que participaron, y todos los frutos que tú ves a futuro, de la que pueden enriquecerse quienes vayan a ver esta película. Pues mira, yo creo que es una película completamente espiritual, en la que si abres tu corazón, vas a dejar que trabaje el Espíritu Santo en ti, y vas a poder ser una persona más congruente con tu fe, porque vas a ver muchos aspectos de cómo la gente ha defendido su fe, y se ha mantenido fiel a sus creencias, ha habido conversiones, seguramente más de las que creemos, sin embargo te digo que en el set había misa, y al principio íbamos, Mauricio que es el que hace de José Sánchez del Río, y yo, y una que otra gente, y ya pues al final ya habían un poquito más que nos acompañaban, sin embargo también los horarios, de todo lo que hay en el cine, hay veces que entran a las 4 de la mañana, igual que ustedes aquí en la televisión, y eso no lo ve la gente que está atrás, pero esas conversiones yo creo que ahí se han ido viendo, y más ahora que vean que una película que nadie creía en Estados Unidos, que podía funcionar como las gentes de los estudios, que fuimos a visitar a varios, a ver quién nos apoyaba, esperemos que ahora les podamos dar una sorpresa, decirles ahora sí como dijeron en el cine, que viva Cristo Rey, y que pueda la gente llenar los cines, y enseñar que somos católicos, cristianos, y que amamos a Cristo, que Él hace tanto por nosotros. Pablo, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias sobre todo por haber estado detrás, colaborando con la inspiración divina, para hacer esta película, ya saben ustedes, For Girl Take Glory, es el nombre de la película aquí en los Estados Unidos, no dejen de verla, y quédense con la señal de EWTN, esto fue Cara a Cara, Dios los bendiga, y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!